hoy Drew McIntyre busca atacar a CM Punk días antes de su combate en Summerslam como todo el mundo sabe en Summerslam Drew McIntyre vs CM Punk y ese combate va a tener un árbitro especial que es Seth Rollins y señores para hoy en Monday Night Raw tenemos un segmento donde Seth Rollins va a dar sus introducciones como el árbitro especial de este combate Seth Rollins va a decirle un par de palabras a CM Punk, un par de palabras para Drew McIntyre que te opina, quien debería de ganar en esta saga, en esta historia debería de ganar Drew McIntyre o debería de ganar CM Punk como todo el mundo sabe CM Punk le ha saboteado a Drew McIntyre varias oportunidades por el campeonato mundial, Money in the Bank, Wrestlemania por fin señores tendremos esta noche en Summerslam vamos a tener a Drew McIntyre va a poder ganar un campeonato limpiamente será posible, damas y caballeros por fin Drew McIntyre ganará quiero escuchar todas tus opiniones en la caja de comentarios mi nombre es Ello Latino, hoy día para dar tu like, activa la campana rumbo a lo que viene siendo Summerslam vivo directo este sábado a las 7 de la noche tú eres, una pregunta, coméntalo en el chat tú eres team, tú eres equipo CM Punk o eres equipo Drew McIntyre coméntalo, activa la campana Ello Latino, cierra sección chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!